Han pasado ya 12 años. No se lo recuerde. Llevas en la espalda la marca OT, porque a donde quiera que vas, Mireia de OT. Esa marca a lo mejor otros artistas ya se la han ido quitando, como David Bisbal, como Chenoa, que se les recuerda a lo mejor ya menos por OT. Oté, ya por esa trayectoria tan continuada y tan internacional que ellos han hecho, ¿llevas aún la marca OT con mucho orgullo, con satisfacción absoluta? Yo sí. Es que, fíjate, 12 años he cambiado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que de mi edición he sido una de las personas que más ha cambiado. Y a mí, claro, la gente me dice, ¡ay, de la primera edición! Sí, la rubia del pelo corto, ¿sabes? Es que soy Mireia de OT, la rubia del pelo corto o la del te quiero más. Que no sé, la verdad, cómo me tienen más tachada, ¿eh? Si por Mireia de OT o la del te quiero más. No sé qué decirte. Para conocerte un poco más todos los que nos están viendo, me gustaría comentar que eres una persona que adoras el cine, los musicales y a tu familia. Por supuesto, por supuesto. Y la familia Pilar fundamental de todo, ¿no? La familia ha sido el 99% de... Coma 9. Sí, de este proyecto. Yo sé que, bueno, tanto mis niños como que me han ayudado con los temas y que han estado pendientes ahí conmigo en todo momento y ayudarme en todo. Por supuesto, por supuesto, el principal que me animó a que me pusiera a escribir, a que me pusiera a sacar, pues realmente, lo que a mí me apetecía, lo que llevaba dentro y lo que es el resultado, por supuesto, que ha sido mi marido. Después de Operación Triunfo pasa esto. Vamos a ver en pantalla. Esto de ella. Cuando pertenecías a Fórmula Abierta. ¿Por qué la disolución de Fórmula Abierta? Bueno, primero, ¿cómo surge Fórmula Abierta? Bueno, Fórmula Abierta deciden montarlos directamente los del programa. O sea, dijeron, vamos a montar un grupo con los cuatro primeros que salieron. O sea, es que fue así. Y, bueno, en principio empezó Alex, que fue con el que sacamos realmente, pues lo que fue nuestro primer triunfo, que fue el Te Quiero Más. Bueno, ¿cuántas veces habremos bailado más Te Quiero y Quiero Más? Yo es que creo que todavía se sigue escuchando Hello My Friends, que fue también canción del verano. Y trabajamos muchísimo. Trabajamos muchísimo. Y, además, es que no se esperaban para nada que llegásemos a conseguir lo que consiguieron, pues quizás lo que dicen los finalistas o los ganadores, pues está claro que son los que más seguidores tienen, los que más han visto en televisión, los que tienen lo que es la trayectoria ya un poco más marcada de su carrera. Pero con Fórmula Abierta muchos hemos podido bailar en verano vuestras canciones. Sí, 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 gustó muchísimo. Se os conoce muchísimo. Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Además, hicimos unas pedazos de giras, de setenta y pico conciertos, de sonar en los cuarenta, de hacer la gira de cadena vial. O sea, es que estábamos realmente en todos los siglos. Fuisteis el boom de ese verano. Sí, sí, sí. ¿Y por qué termina Fórmula Abierta? Pues en principio, a ver, Fórmula Abierta duró cuatro años, bien largos, y ya tuvimos que sustituir a lo que era Alex, porque le habían ofrecido un proyecto en solitario. Y grabamos, pues, los discos con los que habíamos firmado, lo que era con la discográfica. Y una vez que se cumplió el contrato, pues está claro que, bueno, a la vista estaba de que funcionaba muy bien. La gente nos pedía para otro tipo de trabajos, como eran musicales, por ejemplo, que era algo que a mí me hacía muchísima ilusión. Y, no sé, pues un poco decidimos el dejar un poco el proyecto al lado. Fueron muchas horas. Piensa que no es la trayectoria discográfica de una persona, sino que éramos cuatro. Dormíamos en el bus juntos, comíamos juntos, nos subíamos al escenario juntos. Se convierte en tu segunda familia. Sí, sí, claro. Y imagínate, después de cuatro años y pico haciendo lo mismo, porque es que no teníamos tiempo absolutamente de para nada más. O sea, es que iba muy, muy bien. Pues la verdad es que también quieres intentar un poco abrirte en otros campos y poder hacer otro tipo de cosas. Nos empezaron a ofrecer los musicales y está claro que nos apetecía muchísimo meternos en proyectos diferentes a lo que hacíamos. Y luego, pues por unas cosas o por otras, pues está claro que no es uno, son decisión de cuatro, el volver. Y uno por una cosa, otro le había salido otra y otro otra. Siempre ha sido muy difícil el... Coordinarse a uno mismo es difícil. Ahora a cuatro vamos. Imagínate a cuatro, ya era como nos llamábamos y que hacemos algo, es que estoy haciendo esto, no sé. O sea, ya fue como una historia imposible y que ahí ha quedado como el mejor recuerdo de nuestras vidas, vamos. Como cantante que comenzaste en OT, hablando musicalmente, ¿cómo ha sido esa evolución en ti? Pues imagínate, a ver, yo lo que ha sido coger tablas en el escenario del programa Operación Triunfo, la verdad es que me dio tiempo a poco. Pero todo lo que he trabajado con Fórmula Abierta es que, vamos, eso ha sido una experiencia... Lo recordarás siempre. Sí, sí, bueno, y aparte es que te da mucha fuerza, o sea, son muchos conciertos, muchas horas encima de un escenario, muchos ensayos, muchas giras y eso la verdad es que te forja como artista. Claro, Operación Triunfo te da las tablas, pero Mireia empieza a cantar, empieza a mostrar esos dotes, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Sola? Sí, sí. A ver, tercires antes del programa... Cuando eras niña, a lo mejor te daba por ponerte a cantar... Sí, bueno, mi única frase es que mi madre siempre me ha dicho que yo aprendí a cantar antes que hablar bien. Y es verdad, o sea, ella ponía la música y, bueno, pues la Rocío Durcal, pues imagínate, la Isabel Pantoja... Y ha sido realmente la música que yo he escuchado en casa y, vamos, mi madre siempre me recordaba que cantaba de Rocío Durcal el sol y las tetellas. Entonces, es que yo creo que siempre lo he llevado dentro. Además, mi madre siempre se ha dedicado a cantar, era muy buena cantante, era muy conocida en lo que es la zona donde vivíamos, de Tarragona. O sea, viene de familia también. Sí, y a mí siempre me ha encantado ir con ella y yo, por supuesto, que sé que eso lo llevo de ella. Mireia, viene a presentarnos hoy la banda de Mireia. La banda de Mireia. Mireia, es que es nuestra primera televisión, es la primera vez que va a salir en tele. Tenemos exclusividad. Tenemos ese privilegio. Sí, tenéis la exclusividad y la verdad es que muy emocionada porque está claro que, pues imagínate todo lo que he podido hacer con Fórmula Abierta, que llegar a una radio o a una televisión era como llegar a nuestra casa, saludar a todo el mundo. Ya nos conocíamos todos, han sido muchos años, pero sí que es verdad que siempre ha sido como un trabajo de los demás, ¿no? O sea, mi trabajo era subirme al escenario o presentar lo que era el disco de Fórmula Abierta. Hoy tengo la suerte de presentar lo que es mi proyecto. Claro, hoy lo presentas en directo y con carácter de exclusividad para Iberoamérica Televisión, para Buenos Días Iberoamérica. Qué suerte tenemos, de verdad. Sí, un poquito más adelante la vamos a tener actuando, la vamos a tener bailando. No solo ella, porque detrás de ella hay más gente. La banda. Por supuesto, la banda de Mireia. La tendremos aquí en cuestión de minutos. Te tomas un receso en el año 2005, Mireia. ¿Qué te llevó a decir tengo que descansar, tengo que relajarme, tomarme un tiempo? Mis niños. ¿Tus niños? Mis niños, mis negocios, o sea, mi vida. O sea, fue como, necesito desconectar. ¿Llegaste a sentir un momento que no tenías vida propia? No, no, para nada, para nada. Hay vida propia en lo que vivimos con Fórmula Abierta. O sea, era continuamente, yo qué sé, la casa la veía para cambiar la maleta, lavar la ropa y volver a irme. O sea, no había vida. Entonces ya llegó un momento que, bueno, dije, me tengo que tranquilizar, me gustan mucho los niños, a la vista está como he terminado. Sí. ¿Tienes hijos? Sí. Cuando hablas de tus niños, yo digo. Sí, tengo dos nenes y otro de mi marido, pan, tres. Enhorabuena. ¿Ah, por el cuarto? No, no, no. No, no, no. Bueno, por el cuarto es mi bebé, que es mi disco. Que de momento es a lo que me voy a dedicar ahora mismo cien por cien, igual que hice con mi familia. Entonces es eso, tu vida la que te lleva a retirarte un poco. Sí. Esos, me has estado cuatro años. Sí, 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 han sido cuatro o cinco años. Cinco años que has estado tranquila, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, bueno, me fui a vivir a Ibiza y lo que te digo. Oh, muy tranquila, vamos, tú estás muy tranquila. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que sí, monté varios negocios y luego pues eso, sobre todo tuve un niño, luego tuve otro y la verdad es que muy bien. Yo también lo necesitaba, al principio del primer bebé sí que decidimos seguir aunque fuesen con las giras, aunque ya no fuera en plan de sacar disco, pero yo es que dejarme al nene en Ibiza, venirme a la península, giras a lo mejor de una semana o dos semanas fuera de casa, se me hizo muy duro y dije, mira, yo he decidido ser madre y creo que es lo que tengo que hacer y darme también un tiempo para mí, porque es lo que dijimos, fueron casi que cinco años con lo que fue, con cuatro y pico, con fórmula abierta, mucho trabajo, musicales y ya ha llegado un momento que también decía, necesito vida, ¿sabes? Tener una tranquilidad, unos horarios y dedicarme también un poco a mí. Una vida normal. Sí, sí, lo necesitaba, lo necesitaba.